El dulcerito llegó El dulcerito llegó Y yo le voy a comprar La paneta y la borracha El sabroso cusube El poco acaramelado Ay, cómo le gusta a usted El dulcerito llegó El poco acaramelado El dulcerito llegó La paneta y la borracha El dulcerito llegó Ay, el cusube es muy sabroso El dulcerito llegó La paneta y la borracha El dulcerito llegó Carcerita que me llama El dulcerito llegó Ay, mira Ay, turo La paneta y la borracha La paneta y la borracha Dulcerito, dulcerito Dulcerito, dulcerito Dulcerito, dulcerito Dulcerito, dulcerito Dulcerito, dulcerito Dulcerito, dulcerito, dulcerito El dulcerito llegó Dulcerito, dulcerito Dulcerito, dulcerito Dulcerito, dulcerito Dulcerito, dulcerito Dulcerito, dulcerito